Muy bien, amigos, y ahora simplemente a contestar las preguntas del público. ¡Adiós! ¡Vamos! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, con el frío que hace ahora, ¿cuál es la manera más para transmitir una enfermedad más sana? En realidad, el frío tiene que ver con la enfermedad porque mucha más gente está resfriada, por lo tanto, mucha más gente contagia. Pero si el frío produce la enfermedad, no. La gripe, el resfrío común, son infecciones virales. Lo que pasa es que cuando hay cambios bruscos de temperatura, el cuerpo gasta sus energías en acomodarse a la temperatura, entonces se pierde un poquito esa, ¿cómo se dice?, digamos, esa inmunidad que uno tiene. Entonces, la inmunidad está un poquito alterada, entonces te refrías. Y no solo te refrías tú, sino se refría su familia, su hermano. Entonces, todo el mundo en la misma época empieza a estar resfriado. Entonces, le echan la culpa al invierno. Bueno, para esto que estamos hablando, tenemos una animación. Vamos a mirarla, por favor. Muy bien. Ajá. Esa es la manera que uno contagia, mire usted. En las microaerosol que uno produce con una tos o con un estornudo y otra persona lo agarra. Ahí es donde se va el virus. El virus que generalmente ataca las vías respiratorias alta primero. No sé si usted se ha dado cuenta que primero comienza con dolorcito de la garganta. Moquito por la nariz y después baja los bronquios. ¿No es cierto? El 6 comienza a ser, y es una enfermedad que es así. Pero el mecanismo de transmisión, como lo hemos visto ahora, es básicamente por el aerosol que puede producir un estornudo o una tos. ¿Qué le parece? Y ahí va llegando. Efectivamente, mira cómo está llegando a esa parte. Y luego se inflaman los tejidos del costado, produciendo toda la serie de síntomas que produce un refrio. Le agradezco mucho por su pregunta también. Muy bien. Tenemos otra preguntita. Hola. ¿Cómo está, señora? Por favor. Doctor. Dígame. ¿Por qué cada vez que corto tomate me arden las manos? Ahí está. Qué buena pregunta. Mire, el tomate tiene cualquier cantidad de vitamina C. El tomate es ácido. Tan ácido como pueden ser los limones. Estoy seguro que también le podría pasar con los limones. Pero efectivamente, la carga de vitamina C, especialmente si uno tiene las manos un poco agrietaditas, puede producir ardor, escosor, picazón. La vitamina C es un alergeno. Es una fuente que genera alergia. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene alergia, aparte de eso, al detergente con el que lava la ropa, al detergente con el que lava los platos, la comida, y encima corta el tomate, por ahí puede venir el ardor del tomate. Lo que debería hacer, señora, sinceramente, es acudir a un profesional dermatólogo para que le haga un chequeíto para ver a qué es alérgica y poner nuevamente la capa del tejido que está acá, sana. Una vez que esto está sano, ya no le van a arder las manos con el tomate. Muy bien. Te agradezco. Una preguntita más. Tenemos por acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. He escuchado que es bueno, para eliminar la heranza del abdomen, utilizar inyecciones de alcachofa o de oxígeno. ¿Es verdad? Absolutamente falso. No se debe utilizar ningún método invasivo, especialmente si este no es realizado por médicos especialistas. Acá hay un problema muy serio. La verdad es que hemos visto infecciones severísimas, muy severas, con el hecho de colocar inyecciones en un sitio que no se deben colocar. Así que, señorita, por favor, no lo haga. Gracias, doctor. Hola, saco. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Hola. Quiero saber si todas las personas que roncan sufren de apnea. Muy bien. No todas las personas que roncan sufren de apnea, pero todas las personas que sufren de apnea roncan. ¿Cómo es eso? Que uno puede roncar sin tener apnea, pero los que tienen apnea, todos roncan. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque la apnea es lo que sucede es que al roncar es porque uno tiene el velo del paladar, es decir, el paladar posterior blando, muy blandito y vencido. Generalmente. Entonces, cae. Al caer el paladar, uno toma aire y se produce el ronquido. Esa es la causa de que se produzca la apnea, pérdida de la respiración, porque el paladar cae sobre la base de la lengua, que es donde está el orificio, por donde entra el aire. Entonces, ese es el tema. Un roncador puede no tener apnea, pero todos los que tienen apnea, roncan. Ok. Gracias, doctor. Muy bien, te agradezco. Amigos, muchísimas gracias. Ahorita regresamos. Amigos, espero que hayan disfrutado del programa. Aquí un mensaje, no solo para los hombres, sino a usted, señora, para que convenza a su esposo, a su hijo, que tiene que hacerse los tres exámenes que hemos hablado, que son exámenes de prevención que van a hacer que usted goce de buena salud por mucho más tiempo. El examen de próstata a partir de los 40 años en todos los varones es obligatorio. Y la verdad que es un examen que tiene muchos tabúes y es algo tan sencillo que demora cuatro segundos que gracias a eso podríamos estar salvando la vida. El sobrepeso. 500 kilos de amistad van acompañados de una tonelada de problemas. Hemos visto tres amigos que casi bordean la media tonelada. Juntos. Juntos. Y estoy seguro que si se apoyan entre ellos, van a gozar de muy buena salud. Por último, aprenda a descubrir sus zonas erógenas. Conózcase. Cada uno debe conocerse. Y todos, por ejemplo, nadie le da importancia, pero las orejitas tienen muchas terminaciones nerviosas. Y un besito atrás de la oreja puede realmente llevarte a disfrutar de un sexo sano. Amigos, estos son los consejitos del programa del día de hoy. Compártanlos con sus amigos y con su familia. No se olvide, por favor, de comunicarse con nosotros. Contestaremos todas sus preguntas en www.doctortv.com.p Estamos con ustedes todos los días. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Eso. Vamos, vamos. Así. Muy bien. Vamos para acá. Eso. Caballero. Uy, ay, ay. Señor. Muchísimas gracias. Acompares. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.